¡Suscríbete al canal! No quiero pensar más en ti Hoy quiero olvidar los momentos Y también los bellos recuerdos que contigo viví Hoy quiero olvidar el dolor Márchate muy lejos de mí Tal vez en algún momento Recuerda todos esos besos que algún día te di Hoy quiero un favor a este alcohol Lo estoy tomando por ti Tal vez en alguna parte Encuentres a ese amante que te haga feliz Márchate ya Pero muy lejos de mí No quiero saber Nunca más de ti Márchate ya Pero muy lejos de aquí No quiero saber Nada Nunca más De ti No quiero saber No quiero saber No quiero saber No quiero saber Hoy quiero saborear este alcohol Lo estoy tomando por ti Tal vez en alguna parte Encuentres a ese amante que te haga feliz Márchate ya, pero muy lejos de mí No quiero saber nunca más de ti Márchate ya, pero muy lejos de aquí No quiero saber, mi madre, nunca más de ti Márchate ya No quiero saber, mi madre, nunca más de ti No quiero saber, mi madre, nunca más de ti